El día 20 de noviembre de 2015 se presenta ante la Cámara una moción debido a la situación que vive el organismo autónomo SEPA y que coincide en tres puntos fundamentales con las peticiones que el colectivo de trabajadores lleva demandando desde hace tiempo. La cobertura de las vacantes, la reorganización de todo el personal de intervención en horario de 24 horas presenciales, que la escala básica en atención y gestión de emergencias sea la de bombero conductor, eliminando la categoría de auxiliar de bombero. Asimismo, insta al Gobierno en un cuarto punto a que presente a la Cámara una ley de emergencias para el Principado de Asturias, siendo el resultado de la votación de los cuatro puntos llevados a la Cámara una mayoría absoluta con los votos a favor de Foro, PP, Podemos y Ciudadanos, y ante la cual, a día de hoy, el Gobierno socialista incumple totalmente. Dada la pasividad y la falta de iniciativa del Gobierno regional para buscar soluciones a lo anteriormente expuesto, en la mañana del día 13 de enero de 2016, la sección sindical CSI del SEPA hace entrega por registro a todos los grupos parlamentarios que nos representan en la Junta General una proposición de anteproyecto de ley de emergencias para el Principado de Asturias. El PSOE, el Gobierno regional, son unos auténticos responsables, son unos auténticos inconscientes del peligro que tienen a los ciudadanos. Mientras nosotros estamos aquí protestando por la situación de servicio, no se nos da ni solución ni diálogo. Y ellos ahí dentro de la Junta están contando mentiras, están diciendo datos falsos para tapar una mala gestión, una pésima organización de servicio que nos pone en riesgo a todos, a los ciudadanos y a los trabajadores. Venimos una solución. Y solo tenemos silencio por su parte. Son unos auténticos irresponsables. Más personal durante las unidades de hoy en día. Más personal en las intervenciones. Es la seguridad vuestra y es nuestra seguridad. Descantad, indescripción de nuestra palabra. Más seguridad para los ciudadanos. Más seguridad para los nostruyanos. Quien quiera quedarse y esperar a la cabaza de los compañeros a ver qué pasó en la reunión, esperamos y vamos a dejar la calle abierta ya para nueva gente. Muchas gracias otra semana más por estar aquí, por mostrar que están subidos. Hay que seguir así chavales, gracias a todos. Estamos teniendo dinero, estamos teniendo nuestro personal durante las 24 horas del día. Estamos aquí por nuestra seguridad. Todos por su normal no estarían los hombres de Asturias aquí manifestándose. Nosotros velamos por nuestra seguridad y los políticos no nos quieren escuchar. Los políticos no nos quieren escuchar. La función a tu dinero, con coste cero. ¡Quítate el vestido! ¡Eso lo pago yo! ¡Eso es el tuyo! ¡Eso es el tuyo! ¡Eso lo pago yo! ¡Quítate el casco! ¡Eso es tu vestido! ¡Eso lo pagan los ciudadanos! ¡Hala! 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 En una hora las llamas se llevarían al pueblo y entonces empezó a llover. Bomberos con décadas de experiencia recuerdan las decisiones cruciales que tomaron en la que ya se conoce como la peor guardia para el cuerpo. Juan Conde inició su jornada laboral el sábado a las 8 de la mañana en el Parque de Bomberos de Tebongo, Cangas del Narcea, y 25 horas y media después, empapado de sudor y tiznado, hizo una llamada que creía imposible. Era al 112, para decirle que el fuego estaba controlado. No se lo creían, claro. Entre medias libró una de esas batallas que hoy son orgullo de vecinos y compañeros. Cuenta que, tras 10 días de calor, se temía una desgracia, y por eso la noche del viernes optó por dormir cerca de la base, para estar fresco. El turno lo componía en tres efectivos. El primero salió enseguida con un camión a atender un foco en Agüera de Carriles, Tineo. El segundo acudió al frente de Vimeda, Cangas del Narcea. Me quedé solo, y recibí orden de ir llamando a los compañeros que estaban de descanso, ante la previsión de que los necesitáramos, recuerda. El cuerpo lleva meses reclamando medios al principado, pero pese al conflicto, hubo disponibilidad total. Cuando pasan estas cosas, la gente está dispuesta a trabajar hasta gratis. El monte también es nuestro, confirmaba el sordo, compañero en el comité de empresa. Su suerte quedó echada cuando una mujer telefoneó a la base, comunicando que el fuego se echaba sobre las bolas de silo de los vecinos de Tabladiello. Me fui allí solo, con un vehículo ligero con 600 litros de agua, relata Conde. Al llegar se encontró a siete lugareños, repeliendo las llamas con paletas. Solo veían el peligro de que quemara los hilos, sin darse cuenta que de seguir así las llamas atacarían las viviendas, y que no tenían máscaras ni ropa con la que protegerse, dice. Les dije que la única manera de salvar los rollos de comida era quitándolos de donde estaban, porque con ese viento las llamas iban a alcanzar la finca sí o sí a punta. Con el miedo en el cuerpo, los afectados asumieron que había que cambiar la forma de trabajar, que la prioridad era salvar al pueblo. Tirando de sus indicaciones y de los mapas consultados por internet, el especialista fue tratando de despistar a las llamas, alimentándolas con contrafuegos en unos flancos, conteniéndola con claros y caminos en otros puntos. Hubo un vecino al que le dije que igual teníamos que quemar su pinar. Al principio se negó. Luego, al ver el avance de las llamas, me decía que si no lo prendía yo, les ponía fuego él, que la prioridad era salvar el pueblo, cuenta. En el peor momento, con el auxilio de un refuerzo de otros tres bomberos y cuatro forestales, la estrategia surtió efecto, lo que provocó una suerte contradictoria. Era el peor momento de la crisis, con 147 focos simultáneos, y los protocolos mandan dirigir los efectivos allí donde hay vidas en peligro. Las llamas alcanzaban los dos metros de altura, lo que nos hace imposible atacarlas, porque se te pueden echar encima y fastidiarte. Pero lo cierto es que, en ese momento, el incendio estaba a cierta distancia del pueblo. La situación en otros lugares era peor, y hacia allí se fueron los refuerzos. Nos quedamos de nuevo solos, los vecinos y yo. Lo entendieron tan bien que querían ir a ayudar a otros sitios. Hubo un momento en el que le reconocí que, si el viento seguía así, en una hora nos mandarían evacuar a todos y el fuego se llevaría al pueblo. Explica. Empezaban a asumir la tragedia cuando, de repente, llegó el Bambi celestial. Llamamos así a la lluvia. El Bambi es la bolsa que usa los helicópteros para llevar el agua. La llovizna no apagó las llamas, pero sí menguó su altura. Fue una pasada. Sonreíamos mientras nos mojábamos, Agunda. Ya habría tiempo para hacer la llamada y contar a sus asombrosos compañeros que, contra todo pronóstico, aquel incendio de unas 500 hectáreas no había podido con la retaguardia de Tabladiello. Los bomberos retoman sus protestas después de la oleada de incendios de diciembre. Concentrados ante el Parlamento asturiano, han vuelto a pedir al consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que se sienta a negociar con ellos una mejora en la gestión del servicio. El Comité de Empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA, ha retomado este jueves sus movilizaciones ante la Junta General, después del parón provocado por la oleada de incendios que asoló la región a lo largo del mes de diciembre. Concentrados ante el Parlamento asturiano, han vuelto a pedir al consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que se sienta a negociar con ellos una mejora en la gestión del servicio para evitar que los empleados se vean desbordados. El secretario del Comité de Empresa, Pelayo Evia, ha explicado la situación que viven los bomberos de Asturias, incidiendo en la falta de diálogo por parte del Ejecutivo Autonómico. «Después de la pura campaña de incendios, seguimos estando como estábamos. Siguen haciendo oídos sordos a nuestras peticiones de diálogo y están cerrados a las negociaciones», ha criticado. En concreto, ha explicado que la plantilla del SEPA es muy escasa y está mal organizada, con parques de bomberos al mínimo, dotados con únicamente tres trabajadores. Se trata de una plantilla muy justa para el día a día, pero que se queda escasa ante situaciones como la oleada de incendios vividas las pasadas semanas. No podemos seguir así, advertido. Por ello, y una vez superada la excepcionalidad de los fuegos declarados el pasado mes, los bomberos de Asturias han decidido retomar sus protestas, marcando nuevamente los jueves como fechas clave en el calendario hasta que se desbloquee el diálogo con el Principado. SEPA SOLUCIÓN SEPA SOLUCIÓN SEPA SOLUCIÓN SEPA SOLUCIÓN ¡Aquí seguimos más jueves manifestándonos totalmente! Personal trabajando más de 30 horas seguidas. Personal trabajando solos en los incendios. No se puede permitir esta situación en esta entidad. Tenemos que mejorar. Esto todo es en favor de los ciudadanos, en favor de los asturianos. Queremos una mejor realización del servicio. Trabajar en unas mejores condiciones de seguridad laborales para todos. Y eso probablemente favorecerá a todo el mundo, tanto a nosotros como a los asturianos. A todos los ciudadanos que estáis aquí presentados hoy con nosotros, que desde las redes sociales nos habéis apoyado con vuestros mensajes, con vuestra discusión de nuestros problemas. Así que de corazón, muchas gracias a todos. Os damos un aplauso esta vez a vosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.